¿Y qué pasa gente de YouTube? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire Como pueden ver, ya salió la actualización La nueva colaboración de Free Fire con el bicho Como escucharon bien, con el bicho El bicho se vino, se vino para Free Fire Como pueden ver, lo que han cambiado Bueno, hasta los momentos fue el lobby Pusieron esto acá Espero que sea más fácil ver tu rango En estos momentos estamos bajo, ya que no he jugado Acá en Dola de Escuadra, ya terminó la temporada Se reinicia mañana, ya igual no puedes jugar Y jugué una partida clasificatoria hace rato Y no han actualizado nada todavía en el mapa Sigue todo igual, solamente los gráficos mejoraron un poco La animación de caída Pero de resto, nada como se esperaba Pusieron esto acá también Va en 2%, supuestamente mañana se carga por completo No sé qué será Y en clásico sí jugué otra partida Y aquí sí Si metieron nuevas cosas Me imagino que esto cuando se cargue Será cuando Cuando sale el Bermuda remasterizado Pero ya sin hablar tantas estupideces Vámonos a una partidita En clásico Porque acá es donde están las armas nuevas Donde está todo lo que nos interesa Así que nos vemos en el lobby Es que miren, miren ese bicho Miren al bicho Manejando una moto Con una nena atrás Miren, peli rosada Es que es él Es él, viene llegando a Free Fire Y de una vez controló De una vez, miren, ya tiene ya su dúo Es el bicho Ok, acá ya Dejen que me entre al lobby Que me entre a la sala de espera Porque mi internet está bien Pero bien caciqueado Ok, acá miren Hay demasiado volumen Demasiado, demasiado Demasiado Acá Esta cosa Tienen que dispararle Para curarlo No sé para qué será Los gráficos del lobby La verdad Están muy bien Así serán los gráficos De la Bermuda remasterizada Y bueno, vamos a empezar Esta partida Mándalo a los demás Y bueno, aquí ya estamos En el avión Miren, está precioso Este avioncito Está hermoso Ok Vamos a buscar Vamos a cargarle una vez En... Por acá Como ven, ya aquí se ve Una mejora del gráfico No la gran cosa Pero sí Sí se nota bastante La Bermuda remasterizada todavía No sé qué pasa No me he informado La verdad Pero me imagino Que saldrá mañana Cuando se reinice La temporada De Duelo de Escuadra Me imagino No es algo Seguro Ok Tenemos gente Solamente tenemos La de plasma Se me complica Con esta patineta Por eso nunca La agarro Lo tenemos detrás Y pal piso Crack Pal piso Nos quería matar El puño El desgraciado Vamos a nos llevar Todo esto de acá Está demasiado cheta esa arma Vamos Acá Creo que aquí La encontramos Y aquí la tenemos El dúo Si ponen esto En clasificatoria Olvídalo No vas a ganar Ningún pvp Miren esto Vamos a buscar Un lugarcito Para acá Para mostrárselos Miren esto Miren esto Las dos armas En las manos Así tipo gángster Miren esto Con las alas de fondo Que no son las Maxiadas Porque necesitamos Una mochila 3 Para tenerla Al máximo Y aquí tenemos Un perro asqueroso Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Para que vean Cómo funciona Miren eso Es que no les da tiempo Me disparó el primero Me disparó El primero a mí Igual Me lo caciquié Es que no te da tiempo De reaccionar Esta arma Está rotísima Si tienes las dos En la mano Eso es parte Eso es pvp Seguro que vas a ganar Nos deja ahí un Like Será Vamos a ver Que las no nos Disparen de arriba En este momento Ponte pared Ponte pared Eso Es que miren Ahí ese quedó Reventado Ya no le quedaron Ganas de jugar Vamos por él Vamos por él Vamos a buscarlo Que se viene Para el piso No, no, no Esa escopeta Ya es pasada Esa escopeta Ya no se usa No nos encontramos A nadie Ajá, ajá Se prendió Se prendió La balacera Ya lo vi Ya te vi Está detrás de la piedra Vamos a prender Un crush intenso Vamos a buscarlo Ven, es de mediana distancia De mediana distancia También vamos a buscarlo No dejemos que se cure Me sale Y ese hombre muere No Que asco Ah, miren la animación De muerte Que tiene la vida completa Que tiene la vida completa Que asco Que asco De verdad Se bugeó el daño Pero bueno Eso es todo Por ahora Mañana cuando salga El mapa Si supuestamente sale Voy a averiguar Y apenas salga Vamos a hacer Un video Mostrándoles Todo Bueno Hasta aquí Dejamos esto Porque me mataron Como un manco Por idiota Así que Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡SUSCRIBETE!